La Galería Pilares de Pasto prepara lo que va a ser la presentación de obras de artistas del mundo en gran formato, pero ya no en nuestra ciudad, sino en la ciudad de Cali, Colombia. La inauguración se realiza el próximo 6 de junio. Sí, Jimmy, qué bien contar contigo, como siempre, apoyando la cultura tanto del departamento de Nariño y ahora en este caso, digamos, del departamento del Valle. Es verdad, es una exposición que inició aquí en Pasto, pero que hemos decidido lanzarla en el departamento del Valle, en la ciudad de Cali, en la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero. Esto motivados a que, pues digamos, queremos hacerla en memoria de una persona, de Iván Darío Ucheli Delgado, persona que falleció hace poco, como tú lo sabes, y que en este momento el departamento del Valle, la biblioteca, quieren hacerle un homenaje y en este caso nosotros como Galería Pilares. Llevamos 17 obras en gran formato de artistas de Portugal, Ecuador, de Perú, Uruguay, también llega una de México, está, a ver, también de Cali, tenemos obras también de aquí de Pasto, de los mejores artistas. Al parecer la falta de interés de entidades locales por la exposición en gran formato, propuesta presentada por Darío Ucheli, hace que se tome la decisión de iniciar con la muestra en la capital vallecaucana. Bueno, Jimmy, la verdad es que no encontramos recepción en la Secretaría de Cultura, fui muchas veces a decirles que este era un proyecto que queríamos hacerlo para que las obras, digamos, las embajadas las adquirieran y las donaran para el municipio y para el departamento y la verdad no hubo eco, no hubo respuesta, no les interesó, cosa contrario, pues con la gobernación del Valle y la alcaldía de Cali, mostraron mucho interés, están muy interesados en que esta exposición se quede allá y pues verdaderamente nosotros tenemos que trabajar con las instituciones que muestran interés y que quieren hacer algo por la región. De todas maneras se va a presentar más adelante una exposición con las obras en gran formato para que la gente de Pasto la disfrute. Obras en gran formato de artistas de todo el mundo, incluyendo artistas regionales, mostradas en la ciudad de Cali, del 6 de junio al 6 de julio.